¡Eso! ¡Qué vamos a hacer! ¡Eso! ¡Qué vamos a hacer! Es el estilo, mis amigos, de los ciudadanos de Morelos, estilo de callacapa, uno de los estilos grandes del Estado de México. Estamos aquí disputando este gran evento por esta gran familia chilelea. ¡Vámonos! ¡Eso se arranca! ¡Esto apenas se está empezando! ¡Vámonos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.